Queridos soldados, interrumpo estos anuncios porque hay algo muy importante que quiero contarles. Vienen soldados desde Brasil, vienen soldados desde Venezuela, vienen soldados de Estados Unidos, vienen soldados de otros lugares de Colombia y necesitamos que abras tu residencia militar para hospedarlos a cada uno de ellos porque vienen a unirse a este estado de guerra y a unirse en nuestro clamor para buscar más de la presencia de Dios. Contamos con tu apoyo y contamos con tu ayuda para que puedas abrir tu residencia y puedas recibirlos de la mejor manera, de la manera que los soldados de Jesucristo merecen. Así que abre tu casa, abre tu residencia y esperamos que puedas tener la oportunidad de recibir a uno de estos soldados y ser bendecido con la compañía de ellos. Recuerda, puedes escribirnos en Facebook o a la salida puedes pedir más información o anotar tu residencia para recibir a estos soldados. No olvides que tú eres parte de este gran ejército y estamos en estado de guerra. Recuerda, somos humanos pero no luchamos como ellos lo hacen.